Vámonos viejos, dice, márquenle compa En una troca dura, cuesta en la cintura Y atrás me van escoltando las patrullas Soy el de la plaza, es como mi casa, ya lo saben bien Se mira que ando fuerte, traigo varia gente Quedamos al frente de tierra caliente a los inocentes No toca a mi gente, firme en el cartel Las cosas grandes yo las vine a hacer Nada fue fácil, me tocó perder Con los templarios sé que estoy al cien Listos pa' mi terreno defender Con R15 y también los G3 Somos el brazo armado del cartel Y a los contrarios que la piensen bien Pues si me chocan topan con pared Si ven hombres de negro con casco y chaleco Y un galil colgado son gente del seco Soy un michoacano y mucho me ha costado llegar al poder Si hay cuentas claras, amistad también La traición no se puede defender Tomando un trago recuerdo el ayer De cuando en este camino empecé Se me miren las cachas grabadas Una espada y en la mano va brillándome Una esclava, una super dorada La que me acompaña por donde me ven Varios enfrentamientos Pasé con el tiempo Y en varias ciudades De mi movimiento no ando a paso lento La guerra y talento que me trae de pie Con la bandera de ya sabe quién Lo que ahora tengo es por qué me esforcé Al que no agarre el rollo me chingué Y a los de arriba siempre respeté Hice las cosas como deben ser Y ahora mi power es de otro nivel Junto a un caballo pa' quitar estrés Con un buen vino pa' calmar la sed Nos fuimos viejo Así suena Michoacán mi viejo Ánimo compa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!